Gracias Gerardo para hablar acerca de una campaña muy importante, una campaña navideña que busca por supuesto llevarles un regalo a todos los niños que están en alguna situación vulnerable en los lugares más alejados de nuestra región. Y quiero hablarles de esta campaña que se denomina Destino Sonrisa. Nos encontramos con la doctora Mariela Arce, directora del Servicio de Gestión Social del Servicio Departamental de Políticas Sociales de la Gobernación. Ahora por segundo año, Marielita, un gusto tenerte. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y permitirnos obviamente poder difundir de las actividades y la campaña que estamos lanzando como gobernación a la cabeza de nuestro hermano gobernador Humberto Sánchez, que siempre pues anda preocupado por nuestra población más vulnerable, por nuestros niños, que en estas fechas precisamente que son tan sensibles, esperan un pequeño detalle para ganarnos una gran sonrisa con ellos. Claro que sí, la Navidad es eso, la Navidad está hecha prácticamente para que nuestros niños reciban un presente, reciban ese cariño, una muestra de solidaridad y existen poblaciones lamentablemente en nuestro país, en nuestra región, que no cuentan con los recursos para poder tener, no sé, un juguete, un desayuno, compartir un momento de alegría, disfrutar de un show, por ejemplo. Y ahora la gobernación está haciendo posible que en diferentes regiones de nuestro departamento, en coordinación con ATV, por supuesto estaremos acompañándolos nosotros en sus diferentes actividades, realicen eso que es tan importante esta campaña. Ahora Mariela, quiero hablar de las actividades que tienen, porque no es una sola, son varias, vamos a hablar una por una, vamos a indicar las fechas para que la población asista, participe y lleve su regalita. Bueno, evidentemente, primero esperamos siempre la participación de toda nuestra población cochabambina que se caracteriza por ser solidaria, si gustan aportar directamente con un juguete y no participar de las actividades que vamos a hacer mención, pueden dejar también sus aportes en sede post que está ubicado en la antesana entre Ecuador y Venezuela y también en la Casa de las Culturas de la Plaza Principal. Pero ahora arrancaremos con las actividades que hicimos mención. Este sábado 10 y domingo 11 de diciembre tenemos nuestra primera actividad que es precisamente lanzar una película gracias a la empresa Xbox El Cine, que gentilmente está abriendo las puertas y está siendo muy solidario con la publicación de la película Black Adam. Ahoras 10 de la mañana y bueno, pues hacemos cordial la invitación a toda la familia para que disfrute de un momento y apoyemos de alguna u otra forma a estos queridos niños. El ingreso es simplemente un juguete. Por otra parte, el domingo 11 a las 10 de la mañana, de igual forma, tenemos una actividad programada en la Plaza Colón y es considero una nueva temática en nuestro departamento de Cochabamba. Como queremos tanto a nuestros mejores amigos que son nuestros canes, hemos lanzado el concurso de disfraces de canes con la temática navideña y por ende vamos a hacer un desfile navideño de los canes. Hay dos categorías. La primera categoría es el dueño con el perrito que estén mejores disfrazados, se van a ganar un premio. Ah, entonces va el dueño, el propietario y su mascota, ambos se disfrazan, los dos ganan un premio, clasifican para, no sé, obtener descuentos en veterinarias, alimento. ¿De qué se trata, Mariela? Precisamente hemos contactado con la empresa Sofía que también distribuye alimentos para canes y bueno, vamos a hacer la entrega de alimentos, de artículos también para canes y sí, evidentemente, consultas con veterinarias. Siempre precautelando el cuidado de nuestras queridas mascotas que queremos resaltar la participación más que todo de ellos. Y bueno, pues la otra categoría va a ser simplemente el can, porque a veces nos sentimos avergonzados al disfrazarnos. No a todos les gusta disfrazarse, bueno, a las personas, pero sí nos gusta mimar a nuestras mascotas. ¿Solo perritos? ¿Vale gatitos también, Mariela? Podemos hacer amplio, definitivamente. Bueno, los gatitos son un poco más complicados, ¿no?, de manejar. Sí, son más tímidos. Pero bueno, sí, sí es que hay esa posibilidad, no vamos a excluir absolutamente a ninguna mascota. Entonces, quedan cordialmente invitados. Esperamos que esta iniciativa también ya se quede como una huella en el departamento de un atractivo navideño, pero con nuestras mascotas. Imagínate, Mariela, tener un desfile de canes donde podamos observar toda esa creatividad que tiene la gente para poder disfrazarse. Me imagino que habrá Papanueles, Grinch, absolutamente todos los personajes que forman parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Ahora, ¿cómo me inscribo? ¿Dónde me inscribo? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo puedo hacer para yo participar de este evento? Bueno, evidentemente, el costo de la inscripción es simplemente 30 bolivianos que van a estar destinados, hay que aclarar, a la compra de juguetes para los niños. Y las inscripciones se están realizando en el Servicio Departamental de Políticas Sociales y en las redes sociales también de la página. Pueden encontrar los números de referencia para poder hacer la inscripción también a través de las líneas WhatsApp. Pero hay una actividad más, también que va a ser muy importante y hay que hacer partícipe a la población. El 21 de diciembre vamos a tener un mega concierto solidario, que también el ingreso va a ser un juguete. ¿Y quiénes van a participar de este concierto? Va a participar Sabor Sabor, Histeria, Maroyu, Bola 8 y un sinfín de grupos destacados a nivel nacional que, bueno, pues se han solidarizado con nuestros niños cochabambinos. Se están sumando a esta campaña y esperamos sinceramente que toda nuestra juventud, que toda la población cochabambina participe de este concierto. Y como les digo, es para buscar momentos gratos y de esta manera poder apoyar a nuestros niños cochabambinos. Bien, y por favor, un aplauso fuerte para estos grupos Maroyu, Sabor Sabor, Histeria, por tener un corazón tan solidario, de verdad, eso es ponderable. Sabemos que son orquestas, agrupaciones que están de gira por todo el país, han salido a nivel nacional, tienen un gran, pero gran impacto cuando se presentan en los escenarios. La gente de verdad pierde prácticamente la cabeza cuando los ve, baila, disfruta y que ellos prioricen una fecha que es alta en el tema de la música por un tema solidario, de verdad, que habla muy bien de ellos. Los felicito infinitamente a los grupos que acabo de mencionar, los grupos más representativos de cumbia que tenemos en nuestro país, que son también motivos de orgullo. Y a la gobernación, una felicitación y un abrazo muy, pero muy cariñoso por hacer posible que los niños de lugares más vulnerables, de zonas más alejadas, puedan tener una sonrisa en una Navidad, que realmente tiene que ser inclusiva, porque la Navidad tiene que ser para todos nuestros niños, no solo para algunos, Mariela. Así es, muchísimas gracias y hay que aclarar a la población cochabambina que ATV nos va a acompañar en el recorrido de Destino Sonrisa de esta campaña. Vamos a estar en Raga y Pampa transmitiendo el aporte que ustedes están realizando a nuestros niños y les vamos a agradecer de todo corazón. Definitivamente hay que resaltar la empatía y la solidaridad de los cochabambinos, no dudamos de ello y muchísimas gracias. Claro que sí, Mariela. Estaremos acompañando porque esa es nuestra razón social. Nosotros trabajamos para poder cubrir estos casos donde los niños son vulnerables, donde las personas más lo necesitan. Y hemos estado en esta línea, vamos a continuar, por supuesto, ahora con mucho orgullo, acompañando a la gobernación. Muchísimas gracias, Mariela. Continuamos con más. Gracias.